Vamos a hablar un poquito ahora de diferentes modelos de desarrollo de software. ¿Cómo, cuando todos nos unamos aquí y sabemos que vamos a desarrollar software? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? ¿Cómo se hace más fácil, más rápido, más sencillo? Que sea menos dificultoso. Entonces, las preguntas que estamos buscando y queremos dar respuesta es ¿Cómo asegurar la calidad del producto a entregar? ¿Cómo manejar el incremento de requerimientos y mantener el control del presupuesto? ¿Cómo evitar el retraso? ¿Y cómo implementar nuevas tecnologías? Esas son las preguntas, ¿no? A las cuales vamos a buscar respuestas en breve. Primero vamos a hablar de los parámetros necesarios para medir la calidad en el software. Lo primero es la corrección. La corrección. Y la definición que está acá, como usted puede observar, el grado de relación entre la funcionalidad del producto final y lo solicitado. ¿Cuán correcto es el software? Si el real efectivamente hace lo que el cliente le mandó y estipuló de entrada. Si hace eso, maravilloso. El sistema es correcto. Si es fácil de mantener, mantenibilidad. Una palabra en español que no se llama, no se llama mantenibilidad. Mantenibilidad. En inglés es así mismo también. Maintainability. Se inventan palabras informáticas, no entiendo. Grado de facilidad para cambiar el programa. Es sencillo hacer una modificación, hacer una actualización, incorporar nuevos requerimientos. Si es sencillo, entonces hay una buena mantenibilidad. ¿De acuerdo? Seguridad. ¿Qué nivel de protección se brinda a los datos? La aplicación, si por ejemplo es una página de internet, utiliza SCL o HTTPS, ¿no? Utiliza la información sin vía clear text entre el cliente y la página. Uf, es un error. Si yo veo que la página no utilizamos HTTPS, uf, es un error ahí. Porque la información está viajando clear text. No es cifrada la información. Y si no es cifrada, cualquier persona en el medio, viendo el flujo de la data, ve la información tal cual. Va por el cable. ¿Verdad que sí? Eso es un error. Entonces, en seguridad se vela porque nuestra aplicación no utiliza clear text information cuando está comunicándose con el cliente. Por ejemplo, si es una página de internet, si es una aplicación en la computadora, yo estoy guardando la data encriptada, ¿sí o no? ¿Es fácil parar un tercero, tomar los archivos de datos que mi aplicación genera y leerlos? Entonces ya yo sé que eso yo no lo voy a hacer. Que yo debo tener, velar por la seguridad de mi aplicación. ¿Verdad que sí? Y por último, usabilidad. ¿Qué tan fácil es usar el programa? Y aquí es donde está todo el dinero. Porque hay toda una rama de nuestra industria que se dedica a cerciorarse de que las aplicaciones sean altamente usables. Se llama HCI, Human Computer Interaction. Cómo el humano se comunica e interactúa con el software. Mientras menos frustrante sea esa interacción, mucho mejor. Porque el cliente, el usuario, me encanta la aplicación que Radelto diseñó excelente. O sea, yo todo lo veo, lo encuentro con facilidad, con los ojos en la pantalla, le doy clic y hace lo que tiene que hacer. El tiempo de respuesta es maravilloso. O sea, un milisegundo excelente. Me encanta la aplicación. Eso es usabilidad. Hay mucho dinero porque la aplicación no debe ser una frustración para el usuario. Si lo es, fallamos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito entonces. Todos los modelos, ahora vamos a hablar de los modelos. Todos los modelos que vamos a ver a continuación, todos, sin excepción, tienen esos cuatro renglones que quieren acaparar. Todos. El primero, el costo. Costo del desarrollo del software. Eso es lo primero. Lo segundo es el tiempo. Con cuán rápido es, cuán rápido, cuán bien los vamos a entregar la solución. La calidad y por último, el alcance. Todos los modelos de desarrollo tienen esos cuatro renglones que quieren abarcar. ¿De acuerdo? Así que, quemen eso ahí en el cerebro. Todos los modelos de desarrollo que yo voy a ver a continuación, quieren acaparar estas cuatro vertientes que vamos a ver ahora. Costo, tiempo, calidad y alcance. ¿De acuerdo? Bien. Miren que el término de ingeniería de software entra colación ahora. ¿Qué es lo que es la ingeniería de software? Pues no, porque se le llama ingeniería de software al hecho de yo querer desarrollar el código como si fuese un ingeniero. Porque, sencillo, mira la definición. Es un enfoque sistemático, disciplinado, cuantificable para el desarrollo y mantenimiento de software. Es decir, traducción, la aplicación de la ingeniería para crear software. Y los que son ingenieros en otras áreas sí tienen todo un cuerpo, una estructura bien rígida de cómo se hacen las cosas. ¿Cuáles son los procedimientos para hacer un edificio? ¿Cuáles son los procedimientos para hacer un puente? Eso está bien definido. Eso no se cambia para un proyecto para hacer un puente. Eso no se cambia por los planos de una casa cuando vamos a hacer un puente. Y por la estructura y los pasos que se siguen para hacer una casa. Entonces, en la ingeniería de software lo que quiere es hacer es crear un cuerpo rígido, definible, cuantificable, donde se pueda, real y efectivamente, siempre seguir los mismos pasos para dar un producto de calidad. Una aplicación de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es ingeniería de software. Miren cómo lo podemos visualizar como un pastel, ¿no? Con la cerecita encima. Software engineering. ¿Qué es software engineering? Tools, Methods, Process Model, and Equality Focus. Pues, la base es un foco en la calidad. Foco en la calidad. Podemos visualizarlo así, ¿no? Si ven la diapositiva, lo presenté hace un momentito. Costo, tiempo, calidad. ¿Y cuál es el otro? El cáncer. Podemos visualizarlo como un pastel. ¿Verdad que sí? Excelente. Primer modelo a tomar en consideración. Cuando yo hablaba al principio, de que se toma un 40 o 50% de la acción, de que es un 20% de la codificación y un porcentaje extra para el deployment y entregar la aplicación. Eso, eso de mi lado al principio es un modelo lineal. El modelo lineal hoy en día sigue esa estructura. Hay un análisis primero. Luego hay un diseño. Luego hay una codificación y por último una prueba. Eso, hoy en día, no se usa. Eso. Estoy mirando así fijamente a todos. Eso, hoy en día, no se usa. Porque esa es estructura. Está deprecada. Deprecated. ¿Verdad? Yo no sé si en español es una palabra. ¿Has visto esa palabra en español? Deprecada. No, obsoleta. A ver si no se traduce así. Printea eso ahí. No se dice printear. Eso en inglés. Entonces, es obsoleta. Esa metodología es obsoleta. El modelo lineal no se usa porque es muy rígido. Es muy rígido. Y los requerimientos siempre van cambiando. Va a haber cosas nuevas que realizar. Entonces, el modelo lineal en su momento, en su punto, resolvía sin problema. Cuando era yo, el desarrollador, ellos tenían dos meses para tener una aplicación de 500 líneas de código. Excelente. Con un modelo de complejidad de esa magnitud, pues tú perfectamente puedes utilizar un modelo lineal. Tú primero vas a hacer un análisis, luego un diseño, luego una codificación y por último una prueba. Es maravilloso. En el mundo idílico mío y mi cabeza eso está perfecto. En la actualidad, no es así. Entonces, por la necesidad, se nace, se buscó un método alternativo mucho mejor, que es el modelo iterativo. ¿Por qué debe ser iterativo? Bueno, porque las etapas van cambiando y siguen otra vez en ciclos en las etapas. De diseño, codificación, planeación. Sigue el diseño, sigue la codificación. Y se hace un modelo iterativo. El modelo iterativo se ha tomado, y hoy en día existen varias vertientes de modelos, Agile Development, Scrum Development, que todas se basan en el modelo iterativo. Es una interacción entre el cliente, entre los usuarios y yo. No es única y exclusivamente, ven a tener el diseño, que yo hice originalmente, pasado el experimento que tú me diste, la aplicación va a tener tres meses, y ven en tres meses para que lo veas. Ya no se hace así, no se debe hacer así. Pero cuando el cliente venga a los tres meses y va a la aplicación, eso no va a ser lo que él quería. De acuerdo, entonces se tomó un modelo iterativo para paliar un poquito eso, para quitar eso. Vamos a tener primero lo que escuchamos al cliente, construimos y revisamos, vemos que el usuario lo prueba, lo analiza, y otra vez el ciclo. Escuchamos al cliente, construimos y modificamos, el cliente prueba, de nuevo, escuchamos al cliente. Es un ciclo iterativo, ese es el modelo en el cual todos los modelos actuales se basan en eso, modelo iterativo. Miren que otro tipo de modelo, el incremental, que era bastante utilizado, ya no se usa lamentablemente, porque todo se basa en el modelo iterativo, los modelos modernos se basan en el modelo iterativo. Miren, por ejemplo, el modelo incremental. Era, lógicamente, no por incremento, por pasos. Yo hacía toda la aplicación, probaba, hacía el deployment, y entonces hacía otro paso con todas las mismas subsecciones, de nuevo. Prueba, modificación, de nuevo, implementación, prueba, deployment, implementación, prueba, deployment, en cada paso, definidos y discretos. Ese es el modelo incremental. También, lamentablemente, eso no resultó en la vida diaria, eso no resultó en la cotidianidad, entonces estamos usando el modelo diferente. El espiral, muy parecido al iterativo, pero el espiral tiene etapas definidas. Dígase, hay un nombre para cada etapa que debe ser de evaluación del cliente, construcción, análisis de riesgo, ingeniería, planificación, la comunicación con el cliente. ¡Gracias! ¡Gracias!